Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Hay muchas comodidades y servicios que en nuestra vida diaria damos por sentado encendemos el televisor, abrimos la nevera, prendemos las luces de nuestra casa pero para muchos colombianos esta todavía es una necesidad insatisfecha por eso nuestro invitado de hoy es uno de esos emprendedores que pudo combinar ese deseo de salir adelante con la necesidad de servir a los demás además por esto logró tropezarse con una maravillosa idea que se llama un litro de luz la trajo a Colombia y además hizo unos desarrollos muy especiales que lo llevaron a ser catalogado como uno de los 10 jóvenes menores de 35 años más innovadores por una de las publicaciones más importantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts por supuesto la universidad mejor ranqueada en el mundo Él es Camilo Herrera y está con nosotros y nos trae este proyecto un sistema de alumbrado público autosostenible basado en paneles solares Camilo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros A ustedes muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar aquí en la entrevista contigo Comencemos por explicarle a la gente que no conoce este proyecto que es un litro de luz Litro de luz es un proyecto de iluminación autosostenible en base del reciclaje de ciertos elementos que ya no usamos y cómo los podemos convertir en unas cosas completamente diferentes Esta idea nace en las Filipinas en 2011, en abril y básicamente lo que hacía era reciclar botellas plásticas de posconsumo las llenábamos con agua pura y cloro y las instalábamos en los tejados de población vulnerable permitiendo así que las familias tuvieran una forma alternativa de poder iluminar sus espacios Yo conozco este emprendimiento por internet de la manera más casual del mundo, viendo un video y lo que hago es enviarle un correo al emprendedor que estaba iniciando todo este emprendimiento de Filipinas que se llama Ilag Díaz y yo le digo, oiga, yo quiero hacer eso en mi país, quiero hacer eso en Colombia cómo es el tema de los derechos, cómo nos podemos, digamos, organizar y llegamos a un acuerdo y es así como yo en junio del mismo año, 2011 inicio con tres amigos más una organización que se llama Fundación Un Litro de Luz Colombia y empezamos a promover todo este sistema alternativo de iluminación Pero, ustedes hacen unos desarrollos especiales porque cuando van a poner en práctica esto se encuentran unas necesidades muy específicas que hacen que ustedes lleven esto a otros niveles Cuéntenos un poco de cómo fueron los comienzos de ustedes acá en Colombia Los comienzos de Litro de Luz en Colombia se desarrollan en Boyacá en Duitama, es la ciudad donde yo vivía y arrancamos como cualquier emprendedor con plata prestada, con plata de los papás, de los tíos, de los amigos, etc. Recuerdo mucho que nosotros recibimos una presentación en inglés de cómo era el proyecto y cómo era, digamos, la técnica Esa presentación se hace una traducción en español Iluminamos nuestra primera casa en Duitama Una instalación que normalmente hoy dura 15 minutos Esa vez duró casi tres horas y media Inexpertos completamente en la técnica Montamos nuestras propias fotos Y empezamos, digamos que ya a compartir nuestra presentación y a mandarla a muchas empresas para que, digamos, que nos apoyaran Pero, pues, empezamos realmente muy pequeños Iluminamos el primer año unas 33 viviendas Y, digamos que desde esa época hoy Tenemos ya 3.702 viviendas iluminadas A propósito de esa cifra que ustedes manejan Bueno, eso es muchísimo Según el DANE, en ciertas cifras que yo encontré Ellos tienen información, por ejemplo, del 2005 Hablaban de un 93.6% de interconexión nacional Más reciente, en el 2012 El Ministerio de Minas habla de un 96% Sin embargo, hay una gran parte de la población Que no está interconectada Para que lo digamos de esa manera Que esa es la gente a la que ni siquiera tiene manera de llegar Aunque tuviera recursos No está interconectada para tener estos servicios Por eso es tan importante ese desarrollo que ustedes hacen Del alumbrado público ¿Cómo se les ocurre esto? Mira, nosotros, digamos que para poner un poco en contexto El proyecto tiene dos fases En la primera fase estábamos enfocados en la iluminación de viviendas Con la técnica que te cuento Que es una botella que se le pone un poquito de agua y cloro Y se instalan los tejados Esta fase dura los primeros tres años Y desde hace año y medio para acá Entonces, quisimos hacer como una innovación a este sistema Y decidimos crear una luz para ponerle a las familias En sus casas Para que, digamos, que tuvieran luz por la noche Y tuvieran como un switchecito con el mismo principio Las botellas Y digamos que Utilizando ciertos elementos de energía solar Creamos un primer prototipo Enfocado siempre en la iluminación de las casas de interiores Y nos fuimos a un pueblo Bueno, a una vereda en Medellín A instalar como a unas Digamos que teníamos después para diez casas Una cosa así Y cuando estamos haciendo toda esta visita de campo En Medellín Nos coge la noche en el barrio Y nos damos cuenta Que el barrio es Bueno, es un barrio de seis mil familias Pero que no tiene alumbrado público Entonces Ahí Lo que hacemos es como un click Y decimos Bueno, un momento ¿Por qué no hacemos un proyecto que sea más incluyente? Que beneficie a toda la comunidad Y creamos más bien un sistema de alumbrado público Que para mí es más fácil Conseguir Quien me patrocine un proyecto de cien calles Que es la que tiene el barrio A un proyecto para ponerle luz a seis mil familias Y así Creamos entonces Y cambiamos, digamos Toda nuestra innovación y el desarrollo Y creamos un sistema de alumbrado público Que el desafío inicial de diseño era Que lo pudieras construir Y que pudiera funcionar en cualquier lugar del mundo Entonces empezamos con toda una búsqueda De qué materiales usamos De cómo es que lo vamos a hacer Y lo más importante Que tú lo puedas hacer aquí O lo puedes hacer en Pakistán O lo puedes hacer en Ghana Con los mismos elementos Entonces así Lo que hacemos es Diseñar un poste de luz Un poste de alumbrado público Que tiene tres elementos importantes Estamos usando un panel solar Que es muy pequeño Es un panel de 10 vatios Usamos un acumulador de carga Que es una batería convencional tipo moto Y usamos bombillos LED Y el cuerpo De este poste Es PVC Entonces el PVC Tú lo encuentras acá Y encuentras las mismas medidas Y los mismos elementos En cualquier lugar del mundo Entonces El desarrollo es básicamente Un poste que tiene Tubería de PVC Y estos elementos De energía solar Que son de muy bajo costo En este proyecto suyo Que logran desarrollar Es muy importante La participación de la comunidad Ustedes Hacen que la comunidad Igual aprenda De este sistema Y sea muy participativa En el proyecto Sí Tenemos una metodología De intervención social Que tiene tres componentes El primero Es un taller De apropiación De la tecnología Esto quiere decir Que nosotros Llegamos con los materiales Al barrio Los tubos completos Ceguetas Soldadores Los cables Los pegamentos Invitamos a la mayor Digamos que Número de personas Que habitan en la comunidad A que construyan con nosotros El sistema De la alumbrada pública Entonces son postes Que se crean En el sitio De la comunidad Luego viene Un segundo componente Que es una capacitación En energía solar Entonces explicarle A las personas Qué es energía solar Cómo funciona Qué componentes tiene Y cómo se le da Un mantenimiento Y lo que queremos es Generar una capacidad Instalada Para que La comunidad Digamos que sepa Si se daña un poste O si se apagó un poste Qué puede estar pasando Y los que sean capaces De repararlo allá Y el último componente Es una cartografía social Y esto es un informe De impacto Que tiene este proyecto Previamente Identificamos Unas zonas De miedo En las comunidades Entonces Donde Digamos que Son sitios Para consumir droga O son sitios Que las personas Digamos que no pueden estar ahí Porque es muy oscuro Y son espacios Que se recuperan Con la luz Y la cartografía Lo que te muestra Es qué pasa Con estos espacios Antes y después De tener luz Bueno Usted me decía Que inició todo este proyecto En Duitama Pero de dónde nace Este interés Por trabajar Por los demás Porque usted tiene Bueno Es decir Una persona que tenía Un futuro brillante Porque tenía las capacidades Usted me contaba Ganó olimpiadas De matemáticas En fin Tenía todo ese interés De salir adelante Pero Ese interés De servir a los demás Que no No está en todo No está en todas Las personas emprendedoras Yo tuve la fortuna De apoyar Un proyecto estatal Que se llamaba Conectividad en banda ancha Para instituciones públicas Año 2004-2005 Y ese proyecto era Poner internet En los lugares más apartados Y más lejanos Del país Entonces Yo entro A participar De este proyecto Como capacitador Y el trabajo era Viajar a los pueblitos Más alejados A compartir Digamos Que era el internet Y ponerles como internet En instituciones educativas En algunas alcaldías Y en estaciones De policía Durante este trabajo Yo tengo La oportunidad De conocer Las realidades sociales De Colombia Entonces Tengo Digamos que La fortuna De conocer Mi país a fondo Y entender Que las necesidades No eran el celular Con cámara O el carro O la ropa de marca Si no eran otro tipo De necesidades Entonces Me salto Hasta 2010 2011 Cuando veo El video De El emprendedor En Filipinas Que está poniendo luz Con botellas plásticas Yo hago el click Digo Yo he visto En mi país Personas Que viven sin luz Y he estado En pueblos Y en locaciones Que no tienen Una conexión eléctrica Y digamos que Ahí Se hace Toda como Como la unión De las cosas Y digo Esto en Colombia Puede ser un éxito Y ya me empiezo Entonces como A profundizar Un poco más En estadísticas Que pasa en América Latina Que está pasando En todo el mundo Y realmente Que posibilidades Tiene el proyecto De crecer Y de escalar Y sin ninguna duda Me meto De lleno A sacar Pues digamos que Todo el proyecto Adelante Bueno Muy importante Toda esta iniciativa Porque hay que destacar De Camilo Herrera No solamente Esas ganas De salir adelante Sino todos los obstáculos Que tuvo Que sobrepasar Y como este proyecto De un litro de luz Le cambió la vida A él Pero también A través de este proyecto Le cambió la vida A mucha gente Vamos a la pausa Y ya regresamos Con esta historia Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía Seguimos hablando Con Camilo Herrera Un joven innovador Que decidió Que a través De su emprendimiento Podía cambiarle la vida A la gente Esto a través De un proyecto Que han denominado Un litro de luz En Colombia Camilo A propósito Hablábamos De esa parte De cómo usted Le cambia la vida A otras personas A través de este proyecto Y hace poco Usted estuvo en África En una comunidad Que efectivamente Le llevó Esta tecnología De un litro de luz ¿Cómo fue esa experiencia? El viaje a África Es una experiencia inolvidable Estuvimos iluminando Cinco comunidades Africanas Indígenas Que nunca antes Habían estado conectadas A una red eléctrica Estuvimos en dos países Estuvimos en Ghana Y estuvimos en Kenia Esto fue posible Por la embajada De Colombia en Ghana Que nos extiende Una invitación Para probar Nuestra metodología Y probar el producto En comunidades africanas Entonces Yo me llevo A nuestro ingeniero Es una persona Que tiene 70 años Un hombre maravilloso Se llama Pedro López Y éramos dos blancos En África Enseñándole A comunidades negras Cómo hacer luz Entonces tienes que romper Una barrera cultural importante Barreras idiomáticas importantes Porque en cada Digamos que comunidad Tienen un dialecto Completamente diferente Digamos que nos ocurrir Con traductores Y un montón de cosas Pero fue comprobar Que países en vía De desarrollo Como Colombia Pueden hacer cooperación Internacional Entonces digamos que Siempre estás acostumbrado A que la cooperación Internacional Llega de Finlandia De Suiza De Estados Unidos De Alemania Países que son Súper desarrollados Pero lo que Pudimos llegar A comprobar Es que un país Como Colombia Que también tiene Sus dificultades Puede generar proyectos De cooperación Internacional Entonces hicimos una avanzada Donde se iluminaron 1.200 personas Son comunidades Realmente fantásticas Con una Identidad cultural Muy propia Muy arraigada Y corríamos el taller Entonces eran Los materiales Y lo más importante Es que El primer día De contacto Con las comunidades Tenemos que instalar Por lo menos Un poste Y esto es Muy importante Porque Claro Como tú estás llegando Con botellas plásticas Y bombillos Lerges Son muy pequeños El panel Es muy pequeño Tuberías de PVC La gente dice Esto no va a funcionar Porque esto No puede funcionar Entonces Cuando tú pones El primer poste Esa noche Al día siguiente Lo que sucedía Es que yo Yo tenía 20 personas Esperándome Desde las 7 de la mañana Para aprender Cómo era que se hacían Los postes Y ahí Tú ya Atrapabas Digamos que Todo el interés De las comunidades Lo más interesante Que tiene Este proyecto Es que es muy visual Entonces uno Tienes que esperar 6 años Para ver qué pasa O 10 años Para ver si la cosa funciona Esto funciona El mismo día La misma noche La gente tiene luz Y nunca antes Había tenido luz ¿Cómo es esa reacción? O sea Para los niños Para las personas De esas comunidades Es cambiar Toda la dinámica social De las comunidades En cuestión de horas Entonces Las reacciones Son primero De asombro Luego viene Toda la parte De curiosidad O sea Una luz Que sale De una botella Eso es prácticamente Impensable Y Lo que hemos notado O lo que notamos Fue que Cada poste Digamos que Empieza como a tener Un grupo De población Que se adueña De cada poste Entonces Hicimos al final De todo el viaje En África Fueron 45 días Volvimos A la comunidad Número 1 Y Encontramos Un poste De los niños Haciendo Digamos que Las tareas Y leyendo Pero en el otro poste Estaban los adultos Jugando cartas Y en el otro poste Estaban mujeres Hablando Y tejiendo cosas Entonces Como que Cada Cada grupo De la comunidad Se adueña De cada poste Y se apropia De cada poste Y les cambia la vida O sea La vida La vida No se les acaba A las 6 de la tarde No sea A la hora que se les acaba La luz del sol El impacto Tiene Digamos que El proyecto Tiene un impacto Muy interesante Y muy valioso En la seguridad De género De las niñas Y mujeres Que habitan Estas comunidades Sin iluminación Ellas simplemente Pueden ver Quien las espera Al final Del camino Y esto es muy valioso Porque Pueden ver Si hay gente Por ahí Si hay malhechores Si hay maleantes Si hay personas Así como raras Simplemente buscan Otro camino Para llegar A su destino Pero ya pueden ver Qué peligros Y qué personas Están ahí Hay que destacar De este emprendimiento Que usted ha comenzado Camilo De ese recorrido suyo Usted es una persona Demasiado joven Pero Todos esos obstáculos Que usted ha tenido Que superar Que me parece Un ejemplo muy importante No solamente Para los emprendedores Sino para aquellos Que creen que el mundo Se les acabó Porque no tienen Una oportunidad Usted Trató de estudiar En el SENA Por ejemplo Y tuvo inconvenientes Sin embargo Fue aceptado En una de las universidades Más importantes De Europa Cuéntenos Qué fue lo que pasó Por qué no pudo estudiar En el SENA Y sí En la universidad Más importante De Europa Mira El tema Con la educación Es muy importante Y para nadie Es un secreto Que estudiar En Colombia Hoy Es muy difícil Aunque ya hay Muchas becas En mi tiempo No habían estas becas Pero sigue siendo Para muchos Un privilegio Yo salgo Del colegio En 2002 Y yo ingreso A una universidad A estudiar medicina Ahí hago unos semestres Y por cuestiones Neatamente monetarias Tengo que terminar Digamos que Parar Con Con mis estudios De medicina Y es ahí Cuando ingreso Al proyecto Que te contaba Que era del internet Para las zonas Más alejadas Del país En este trabajo Duró quizás dos años El proyecto termina Y mis sueños Para ser médico Digamos que se van Opacando un poco Y yo digo Bueno Voy a intentar estudiar Algo que tenga Ya que ver Con empresa Y con oficina Ya está Digamos que muy metido En el tema de informes Es muy metido En el proyecto Ingreso a estudiar Ingeniería industrial En una universidad Aquí en Bogotá Ahí hago tres años Y también llegó un momento En donde digo O vivo O estudio O mantengo mi casa O estudio Ahí paro Mis estudios De ingeniería Fundo una primera empresa Con esta empresa Duró muy bien Año y medio Quizás dos años Tengo una quiebra Impresionante Y en el momento De la quiebra Digamos que Tomo Una de las decisiones Quizás más importantes Y digo Bueno Si no puedo encontrar Un trabajo Porque yo no tengo Una habilidad Digamos que Reconocida por una institución Y tampoco puedo emprender Voy a ir a estudiar Al SENA Porque es una institución De educación gratuita Y digo Es mi última oportunidad Entonces yo me regreso A mi ciudad natal Yo ya estaba aquí en Bogotá Me regreso A Duitama Y ingreso a estudiar Al SENA Una tecnología Que se llamaba Formulación de proyectos Es un curso Que normalmente Tiene una duración De dos años Estando dentro Del curso En el SENA Yo conozco Al litro de luz Y el proyecto Se forma Y se crea En un salón de clases En el SENA Yo empiezo A tener Algunas invitaciones De prensa Algunas invitaciones A contar Que es litro de luz Como lo estábamos Digamos que cambiando La vida A las familias Con las botellas Con la iluminación Y me llega Una invitación Para presentar Mi historia En el lanzamiento Del Centro de Innovación Social De la Presidencia En un evento En Corferias De dos días Yo hago toda Digamos que Mis Trámites En el SENA Para que me dejen Asistir A la conferencia Y al evento Y recibo una negativa De las directivas Yo sin embargo Asumo el riesgo Vengo A la conferencia Cuento que es el litro de luz Y yo llego el lunes A clase Y habían hecho Una resolución Y a mí me echaron Del SENA Faltando tres días Para terminar mi curso De dos años ¿Y con qué justificación? Porque falté a clase Entonces digamos que Ibas a clase Tú vienes al SENA A estudiar Pero digamos que No alcanzan a ver Digamos que las proyecciones Que puede tener el proyecto Y simplemente salgo Por la puerta de atrás Del SENA A raíz De la conferencia En Corferias Empiezan A abrirse un montón De puertas Y de posibilidades Y logro dar La misma conferencia En una universidad En Suiza Que es St. Gallen Me quedo en Suiza Durante quizás Mes y medio Yo tenía Proyectado Un viaje Tres días Me quedo Mes y medio En Suiza Y conozco Una persona maravillosa Que en su momento Era la embajadora De Colombia en Suiza Que es La doctora Claudia Turbay Ella me invita Y me conecta Con un montón De personalidades Y empresas En Suiza Y el proyecto Empieza a coger Otro rumbo Luego Digamos que Yo regreso Otra vez aquí a Colombia Y me embarco En un proyecto Para iluminar Mil viviendas Ya logro Un patrocino importante De una multinacional Que cree en mí Me dice Perfecto Finalmente Iluminamos Tres mil setecientas Entonces Muchísimo más De las que estaban Como en el contrato Y empiezo entonces A tener Una proyección Y unas invitaciones De un montón De partes De venga y capacítese Venga y cuente Qué es el litro de luz Cómo lo están haciendo Y es así como Llego a la universidad Inseat Que es un centro De negocios en Francia Y logro hacer un curso Que es el curso De emprendimiento social En Francia Pues desafortunadamente Se nos termina el tiempo Camilo Pero yo sí quiero Pues hacer un llamado A todas esas personas Que realmente se interesan Por ayudar a los demás De qué manera Lo pueden apoyar Y de qué manera Las personas Que estén interesadas En contactarse con ustedes Pueden llegar a ustedes A un litro de luz En Colombia Nosotros tenemos Nuestra página web Se llama Unlitrodeluzcolombia.org Estamos en redes En Facebook En el Twitter Y digamos que Ese puede ser Como un punto Pues para que Entren en contacto Con nosotros Como voluntarios Tenemos instalaciones En 14 ciudades De Colombia O como patrocinadores O las empresas Digamos que Que tengan interés En el programa Digamos que Esta es la La vía más fácil Para contactarnos Y hay que decir Que hay una cifra No sé qué tan cercana O cierta será Pero hay todavía Cerca de 500 mil personas En el país Que no tienen luz Y que estarían Pues esperando Esta ayuda De un litro de luz En Colombia Sí, mira Nosotros hicimos Un análisis Con la ANSPE Que es la Agencia Nacional para la Superación De la Pobreza Extrema En 2012 Y teníamos Alrededor de un millón De familias Sin iluminación Si tú haces Una cuenta rápida De cinco miembros De familia Por familia Son casi cinco millones Es muchísimo más Digamos que Obviamente El DANE Y el IPSE Manejan otras cifras Pero Digamos que Nuestras cifras Es casi el 10% De la población colombiana Pues ahí están Las personas Que puedan ayudar Por supuesto Ahí está Camilo Con este importante Proyecto Camilo Herrera De verdad Felicitaciones Y muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Y a ustedes Por supuesto Traerle personajes Tan importantes Y tan positivos Como Camilo Que hacen algo Por su país Entonces esperamos En otra entrevista En otra emisión Aquí en El Tiempo Televisión Los invitamos A quedarse Con nuestra programación Porque usted elige Quien le cuenta las noticias Nuestro personaje En el Tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!